hola a todos en este vídeo de blogs recomendados voy a hablar de la temática de manualidades ya sabéis lo que me gusta a mí esta temática que además me da ideas para hacer cositas yo así que vamos a empezar con senaciro pm que decía hola ante todo gracias por la ayuda espero que no esté mal del todo mi blog va sobre reciclaje manualidades seguiré poniendo más cositas recetas consejos trucos mil gracias besos y perdón te autoriza que hables de mi blog bueno se llama senaciroysusmanitas.blogspot.com os recuerdo que debajo del vídeo os voy a dejar el enlace a todos los blogs que voy a ir recomendando además quería darle las gracias a senaciro porque comenta algunos de los vídeos que subo sobre tutoriales así que agradecer la participación bueno y este es el blog que tiene cosas muy curiosas y aquí por ejemplo os dice reciclando una cajita que era de discos para radial bueno pues de lo que era a lo que es mirar qué cosa más bonita aquí a la derecha tenéis una carta de presentación aquí tenéis las redes sociales una lista de blogs que además he visto que aquí estábamos nosotros así que también gracias por ponernos me gusta porque me gusta me parece una pasada y súper bonito pero aquí tenéis por ejemplo tapizado de silla giratoria aquí ahora cuando he llegado a entradas populares tenéis también aquí luego por aquí también tenéis un organizador de bolsillos vaqueros todo este tipo de blogs está muy bien porque dan muchísimas ideas aquí también tienen las etiquetas para ir cogiendo esto es como un menú no que podéis poner es un gadget que la matiqueta tenéis en el canal vídeo sobre eso lo aquí también tenéis otro tipo de menú que es por año pues este año en enero ha subido tres entradas que son estas tres y luego el 2014 año pasado subió 44 entradas con lo cual veis que tiene muchas cositas pero aquí también tenéis un me sale una galería de imágenes para hacer una pizarra en la cosa pizarra cocina esto no sé si la habéis visto pero queda muy bien y también hay unas pinturas que yo me enteré hace no mucho que son también como de pizarra entonces puedes pintar una pared y luego escribir con ese tipo de pintura y luego puedes escribir dibujar lo que quieras explica los calendarios mintais tiene un montón de cosas aquí también para para seguirle en google más para cambiar el idioma también bueno como veis tiene bastantes cosas voy a entrar por ejemplo mini álbums acordeón es una de las entradas más populares y aquí tenéis mirad qué bonito mirad qué bonito me encanta a mí es que todas estas cosas que que las haces tú con lo cual son únicas porque aunque hagas dos nunca van a ser iguales me encanta y personalizado andrés como veis así que nada os invito a que entréis le comentéis veáis todas las cositas que que tiene que os pueden dar ideas y os gusta también las manualidades voy a volver a repetir el nombre del blog senaciro y susmanitas.blogspot.com luego tenemos a ese santucho que nos decía hola aquí te dejo mi blog variedad vale a ver que estoy hoy que se me trae la lengua variedad de creatividad.blogspot.com se trata de como dice el título variadas cosas reciclado tarjetas tutoriales estrenos de cine y otras cosas autoriza que salga de mi blog en el canal Teodorus Máximus gracias bueno aquí lo tenemos aquí tenéis una especie no un menú home manualidades y reciclado tarjetas y regalos tecnología y computación y más aquí tenéis juguetes reutilizando de todo parece que ha tenido algún problema con las fotos y por eso sale esto aquí y no se ve bien con esta entrada y con esta también le pasa igual aquí tenéis un formulario de contacto a la derecha para seguirle en google en facebook las entradas populares aquí ya sí que se ve la foto sin problemas el portal retrato es doble luego aquí también para seguirle de otra forma secciones que es otro tipo de menú pero bueno lo mismo otro menú cómo hacer mermelada de cerezas tarjeta 3d para el día de los enamorados por ejemplo voy a entrar como este vídeo de manualidades y bueno manualidades voy a entrar aquí a manualidades y reciclado aquí son los primeros que no iba a la foto aquí este que hemos visto también estrellas de papel mirar que monadas pajaritos de papel barquito propulsor reciclado va a ver esto aquí reciclado de papeles de caramelos que original voy a entrar a las estrellas de papel que me han parecido muy modas dice en este vídeo te enseño a hacer otra maravilla del origami estrellitas de papel y aquí pues tenéis un ejemplo que ha hecho un montón me parece que se hace muy rápido así que aquí os explica exactamente cómo se hace en vez de en fotos lo hace en vídeo por ejemplo la tarjeta 3d para los enamorados pues aquí supongo que pues también tenéis el vídeo de cómo se hace aprovecho para decir que dentro de poco subirá algún vídeo de manualidades repito otra vez variedad de creatividad punto blogspot punto com esa es la dirección del blog y luego tenemos a Laura Jaldín que nos decía yupi pues mi blog trata de manualidades y ideas fáciles para crear manualidades para regalar y todo hecho artesanalmente me gustaría que lo recomendases en tu canal este es el link creativechicksstyle.blogspot.com y si autoriza que se hable de mi blog gracias bueno como os he dicho antes todos estos blogs van a estar debajo del vídeo le vais a mostrar más y ahí tenéis el enlace directo por si no lo podéis encontrar o lo que sea pero bueno creativechicks bueno es chicstyle.blogspot.com concretamente bueno aquí lo tenéis que monada me encanta la muñequita me encanta la muñequita de la portada y esta también he de decir es que ya sabéis que con las manualidades me ganáis aquí para visitarla en facebook estas muñequitas se llevan ahora no sé si son fofuchas o algo así me suena a ver si mira que linda fofucha personalizada luego aquí a la izquierda también tenéis pues una esto de menú día del padre proyectos finales sabes que es y también tenéis aquí también cositas voy a bajar mirad que bonitos la pareja personalizada que ha hecho también hoy está de comunión hoy que chulo nada es que son una pasada y esta también es súper bonita esta supongo que será personalizada una vez personalizada la verdad es que hay que tener mucha paciencia para hacer este tipo de cosas muchas manualidades paciencia pulso y maña también porque que luego te queden bien ya es otra cosa porque puedes tener mucha paciencia pero si no se te da bien no se te da bien aprovecho para decir que esta el reproductor este por ejemplo tenéis vídeo de cómo se hace en el canal de todos los máximos o sea en el nuestro también tenéis esta flechita para subir bueno tenéis como poner una flecha para subir no exactamente esta voy a entrar por ejemplo para variar un poco marco de fotos que además tengo que hacer uno dentro de poco así que me va a venir muy bien y aquí lo tenemos por cierto recordaros que tenéis un vídeo de cómo quitar bueno ocultar esto de mostrar las etiquetas que la etiqueta marcos por si lo queréis quitar a mí la verdad es que me gusta más sim porque si no pone todas las etiquetas y mirad que cosa más mona muy bonito este también yo tengo algunos de fieltro que en el creo que en el canal subí un vídeo muy bonito es que es una pasada una pasada me encanta con las zapatillitas buenísima esto me da muchas ideas muchas ideas y bueno no voy a entrar en más para que entréis vosotros si le cotilléis os voy a volver a decir la dirección www.creativechickstyle.blogspot.com y nada estos han sido los tres blogs que voy a recomendar hoy espero que entréis y participéis con ellos en definitiva que participéis con ellos como os gustaría que participen con vosotros recordaros que si queréis que recomiende que vuestro blog salga en próximos vídeos tenéis que ir al vídeo de nueva sección para recomendar el blog que os lo voy a decir que es el vídeo aquí si entráis en la lista de reproducciones de todos los vídeos que tengo de blogger es el vídeo 46 y si no podéis ponéis en el buscador de youtube nueva sección en la que recomiendo tu blog en mis vídeos teodros máximos y os saldrá este vídeo y ahí lo veis cumplir los requisitos que comento que como estáis viendo son muy fáciles y en próximos vídeos pues puedes aparecer vuestro blog os agradecería mucho que le dierais a me gusta al vídeo y que suscribierais al canal si aún no lo habéis hecho que aparte de recomendar blogs tengo vídeos como habéis visto aquí un montón de vídeos tutoriales todo esto son tutoriales para blogger de cosas que podéis hacer en vuestro blog os voy a dejar debajo del vídeo si le dais a mostrar más el enlace os voy a decir exactamente donde está os voy a dejar justo aquí abajo le dais a mostrar más y aquí os voy a dejar el enlace a todos los blogs que acabamos de ver al vídeo donde os podéis apuntar y también a la lista de reproducciones con todos los vídeos de blogger todo lo voy a dejar ahí así que nada lo dicho espero que le deis a me gusta que os suscribáis al canal y nos vemos en próximos vídeos muchas gracias por vernos y nos vemos en próximos vídeos